Hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video tutorial de cómo descargar e instalar lag of legends bueno procedamos al primer paso que será ir al link que se lo dejare en la descripcion del video el archivo esta subido por medio de mega y aquí procedemos a ir yo pausare el video aquí bien amigos una vez aquí en la pagina de mega le daremos a descargar esperamos que te inicie la descarga bueno como verán se descargaron muy rápido no pesa nada yo no lo descargo porque ya lo tengo una vez descargado lo ejecutan como administrador si tienen windows 7 si no y si tienen windows xp lo abren así nada más como verán aquí esta la cosa de la de instalación damos aquí en siguiente bien acepto los términos de contrato de licencia le damos a siguiente bien hasta que si ustedes lo quieren leer le le damos a siguiente la versión de su direct x siguiente aquí es donde lo quieren instalar por yo lo dejare por defecto esto es para crear atajos para el lag of legends en escritorio en acceso directo y en el menú inicio le damos a siguiente y instalar bueno aquí deben escuchar la instalación es muy rápida bueno amigos como verán aquí se ha terminado de instalar le damos aquí sacamos esto y vamos a finalizar como verán les dejare un acceso directo como éste lo ejecutamos abrimos ahí y ahí se estará abriendo el juego se tiene que cargar esta barrita yo puedo hacer el vídeo para cuando se termine de cargar como verán amigos aquí a mí ya se me abrió el lag of legends aquí tienen que esperar a que se actualice el juego se tiene que descargar un giga 200 mega por ahí más o menos y este canal le va a demorar bastante depende de la velocidad de su internet lleva tiempo bueno una vez que se termine de descargar la actualización ya podrán empezar a jugar y bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo tutorial déjenme un link suscríbanse y comenten adiós y y y ¡Suscríbete al canal!